Hola a todos, bueno piratas para los que no estuvieron enterados. Y para público en general, con todo respeto me dirijo a ustedes, usuarios del chat La Sabrosura, y otros chats en el que podamos estar pasando. Para decirles que hemos recibido una amenaza de parte del usuario, Jabob, él me advierte que si seguimos manteniendo Alejo en el grupo, deshabilitará el Kaeru, bien pues yo acepté su amenaza. Y esperemos que lo cumpla, aquí muestro imágenes de la conversación. Pero aclaro, que conste que yo no amenace a nadie. Sino que este usuario llegó a mí a amenazarme, diciendo que el Kaeru no durará ni llegará más de los 6 días, pero como soy muy generoso le di 7 días para que deshabilite el Kaeru y mi programa no funcione más, bien aquí imágenes de la conversación. Como podrán ver, una vez que se dio cuenta que la regó conmigo, intento condicionarme para que cumpla con su amenaza. Diciéndome que yo también que dejar mi nick de piratas si él filtraba el código del Kaeru. Pues lo siento señor Jabob. Número 1. Usted amenazó con deshabilitar el Kaeru si Alejo seguía en mi grupo, en ningún momento existió una apuesta de mi parte en el que yo tenga que hacer algo para que usted cumpla su amenaza, usted amenazó y usted lo cumple. Así que no intente zafarse de sus responsabilidades y aprenda a frenar su boca. Segundo. Usted amenazó con deshabilitar el Kaeru, no de pasar códigos fuente, así que cumpla con lo acordado. Ya que como todos saben, un Lamer bien amaestrado puede capturar paquetes y observar el tráfico que se realiza durante los ataques. Así que no trate de zafarse de su amenaza. Si usted dice que es programador, debe conocer muy bien la diferencia entre deshabilitar un programa, y pasar código fuente del mismo, así que no me venga con jueguecitos de palabras que eso no va conmigo. En esta segunda imagen, intenta apelar a Dios, para hacerse ver, como el bueno, como el salvador de los chats en Flash, pero por favor amigo no seas hipócrita, todos sabemos bien que tú atacas con una botnet todos los chats de Ispa Server, y sometes al miedo a los administradores, para que estos te den panel de administrador y ahora te crees el salvador de los chats, y que los protegerás, cuando en realidad lo que estás haciendo, es proteger tu propia imagen, y a lo que consideras tu territorio. Tus mismas líneas desenmascaran tu falsa humildad de salvador. Cuando consideras que por tener un título de programador, estás a un nivel superior a los demás, te recuerdo que existen un montón de botnet de pagos en la red, así que deja de hacerte el geniecito. Que tu botnet no es más que un ataque de fuerza bruta. Bien aquí sigues intentando, que yo asuma la responsabilidad de tus amenazas y tu poca madurez, lo digo en público una vez más, yo no te amenace, tú si ahora cumplirás tu amenaza, de deshabilitar el caerú. Porque si cumplido los 7 días el caerú sigue funcionando. Quedarás catalogado como un reverendo lamer, que no tiene ni puta idea de lo que dice. Dices tú que mis ataques no afectan a nadie, pero sin embargo estás aquí lloriqueando y amenazándome, para que Alejo no siga mandándotelos, así o un poco más incoherente. Busca una mejor excusa para tus amenazas, porque eso nadie te lo cree. Sigues intentando por tercera vez atacharme la responsabilidad de tus amenazas. Yace un poco hombrecito. Tienes 7 días para cumplir tu amenaza. Porque Alejo ahora es uno de los nuestros, y dependerá de él si quieres seguir siéndolo, esto no está bajo tu jurisdicción. El ataque que hicieron a Iqchad la sabrosura, fue sin autorización de todos los miembros, nosotros no creemos en hackers, si bien el ataque se hizo gracias al apoyo de todos. No fue autorizado por ninguno de nosotros, pido disculpas a la sabrosura públicamente espero esto no vuelva a ocurrir. No fue autorizado por ninguno de nosotros, pido disculpas a la sabrosura públicos, si bien el ataque se hizo gracias a la sabrosura públicamente. No fue autorizado por ninguno de nosotros, pido disculpas a la sabrosura públicos, si bien el ataque se hizo gracias a la sabrosura públicamente.